Tenemos una charla muy curiosa, la verdad. A Jaime Peñalba, a Neiterman, lo conocéis bastante bien, dieron una charla intensa el año pasado y la verdad es que, bueno, yo salí un poco asustado. Jaime, como siempre, me acojona todavía más cada vez que hablo con él. Y, bueno, esta charla se va a dar en colaboración entre el hacker malvado que tengo a la derecha y Javi Rodríguez, que viene por parte de la Guardia Civil, de la gente de delitos telemáticos. Es una charla en la que os van a contar lo que hace este y lo que opinan por el otro lado y cómo ellos lo ven y cómo lo harían o no lo harían. Y, bueno, ya los dejo a ellos. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ahí... Román lo ha dicho todo, no me voy a presentar, no os interesa mi vida, espero que nos interese. He invitado a Javier para que le conozcáis y, bueno, es de vuestra opinión sobre lo que voy a explicar y qué haría él para cazar una cosa de este tipo. Y, bueno, no sé si quieres decir un poco... Básicamente, como ha comentado Román, vengo del grupo de delitos telemáticos. A mi jefe le conocéis, ¿verdad? Y, básicamente, centraría lo que es la charla, la mía va a ser muy breve, en la explotación, la investigación de la explotación y posexplotación, ¿vale? Dicho esto, os dejo con Jaime. No rompas nada. Bueno, el título y tal no dice mucho, no está nada muy claro. El tema está que, bueno, son las típicas cosas estas que no te dejan dormir ahí, dudas que te asuntan cuando te vas a dormir, no sé si os pasará a vosotros, que te intentas dormir y te quedas pensando cuántos años tendrá la mayor de las chicas de oro, qué construían exactamente los curries en los Fraguerock y cosas de estas, ¿no? Pues, una de esas cosas que me preocupaba era, si yo la quisiese liar un día parda en Internet, ¿qué tendría que hacer para no ir...? Tengo la pelotita. ¿Qué tendría que hacer para no ir a la cárcel, no? Eso es como suena así divertido. En realidad, nosotros esto lo hacemos por curiosidad o yo lo suelo hacer por curiosidad y últimamente se ha convertido en una afición a veces peligrosa. Hay gente de seguridad del Estado, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que todavía no tienen demasiado claro quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Con lo cual, entre medias, caemos unos cuantos. Hay buenos ejemplos como Javi, etcétera, de gente que lo tienen bastante claro y que saben que estamos aquí para ayudar y colaborar en la medida de lo posible y que los criminales son la gente que saca dinero con esto, que no le importa la privacidad a la gente, que no le importa absolutamente nada. Lo único que quieren es el dinero, no simplemente investigar ni sacar nada interesante. Entonces, está un poco difícil el tema. Todo esto, la verdad, que me he puesto a poner ahí cosas que quedasen bien. No tiene nada de sentido, pero bueno. Se ha reformado el código penal. Antes, entrar en una máquina, simplemente el hecho de entrar, no era ilegal. Ahora, simplemente el hecho de entrar ya es ilegal. En algunos países se empiezan a considerar los exploits y herramientas de seguridad cosas que solo pueden tener los auditores y que si no son ilegales o pueden ser consideradas como armas. Estados Unidos, que dice, si ves a tu vecino usando toro cifrado, es un terrorista. O sea, nos están poniendo como si fuésemos, pues no sé, vamos, gente mala, mala. Que reportas un fallo y resulta que te viene el tío con toda su panda de abogados cuando le estás diciendo que tenía un fallo y te empieza a decir, pero qué datos has obtenido, qué tal, no sé qué. Te voy a meter un paquete que va a cagar cubitos hasta tu hijo. Y dices, pues la próxima vez me lo callo, ¿sabes? Entonces, también hay repercusión mediática por todos los anónimos, los LULSEC, muchas chorradas que han salido ahora últimamente, algún aumento de la ciberdelincuencia, gente que se dedica a la estafa bancaria, etc. Y, como siempre, la excusa de fue un hacker. Entonces, lo tenemos bastante mal y si vas a hacer algo, aunque sea simplemente curiosear, más te vale que te cubras un poco las espaldas. Entonces, esto es un ejemplo de estar haciéndolo mal. A estas horas alguien le tendría que decir a este hombre que la gente le puede encubitar el hambre, ¿sabes? Que no debería hacer estas cosas. Pero, bueno, no estoy para dar clases de moral aquí a nadie, cada uno tendrá su moral, etc. Pero yo creo que hay varias cosas que están bastante claras. Y es que si revelas o vendes secretos con el trabajo que has hecho o donde has conseguido acceso, es ilegal. Si estás violando la privacidad de los usuarios, estamos todos de acuerdo que pasa lo mismo. Si estás sacando algún beneficio económico, en todo esto yo creo que estamos todos de acuerdo. que te van a buscar y si te pillan te la van a liar parda. Entonces, luego hay otro factor que es si no tienes ni puta ya lo que estás haciendo. Estás tirando exploits y herramientas ahí dándole a la cunetis. Ahí ya tienes todas las papeletas. Tienes todas las papeletas para que te aparezca Javi y te diga, hola, buena, me invitas a cenar. Y entonces, bueno, luego tenemos también varias chorradas. Estos son ejemplos tontos. De sentido común cero, potato uno. O sea, no tiene sentido. ¿Utilizas tu dirección IP? Pues nada. Cuando yo tenía 15 años, esto lo podías hacer. Telefónica te mandaba una carta que decía, oye, se han quejado de ti, la enmarcabas ahí y no pasaba nada. Ahora no. Ahora vienen y además de la carta, pues te buscan entre los calzoncillos a ver si tienes pendrives. Si utilizas la red de un sitio wifi como un Starbucks o cualquier sitio público y tiene cámaras, pues si no han borrado las grabaciones, lo mismo se te ve y todo. Si utilizas el wifi de un comercio y pagas con tu tarjeta de crédito, yo creo que no hay que hacer muchas matemáticas, ¿no? Si te hackeas tu antigua empresa y que vas de Haxor y utilizas tu cuenta que no la habían borrado, pues me parece que te van a encontrar también. No cifras tus conexiones ni tus discos porque lo primero que hace esta gente es clonarte todo, mirar los discos. Entonces, no, hazte para que cifres y lo que no se pueda ver, escóndelo bien. Os podría explicar un poco más ya de chorradas del tipo de no vale con borrar, hay que hacer 20 pasadas, unas cuantas con by random, otras con by cero. Pero no es el propósito de la charla. Entonces, os voy a exponer un tipo de ataque o un tipo de ataque de estos en los que yo pienso cuando no puedo dormir. Lo primero que necesitamos son materia prima, que son un montón de ordenadores para utilizarlos para ocultarnos entre ellos, saltar. Esta materia prima la sacamos del hooker, que os lo presentamos el año pasado con mi compañero KNX. También podéis utilizar Sodan, lo que pasa que te piden pasta, no tiene ni puta gracia. Para ganar anonimato, pues puedes utilizar Tor, puedes utilizar Assel, que es un programilla mío muy simple, es una chorrada, que liberaré. Bueno, está liberado, pero solo lo vio Pancake, que como es hiperactivo, pues cogió ahí, dijo código nuevo y se lo leyó ahí y mandó tres parches. Nadie más lo ha visto, yo creo. Nadie más lo ha visto. Luego necesitarás ocultarte en algunos sistemas para que no sepan que los estás usando, las conexiones que estás haciendo, etc. Y he hecho un rootkill. Bueno, alguna gente le llama malware, pero no es el propósito, no infecta las máquinas solas, ni nada. Yo lo instalo donde quiero y cuando he acabado lo quito. Es bueno. Y luego necesitas poderes de supervaca para meterte en las máquinas. Ya no os voy a explicar cómo explotar nada, ya eso es cosa tuya. Entonces, bueno, esto viene aquí y no pinta nada ahí, está cuadrado. Pero una de las técnicas que utilizo mucho para todo esto es hooking, pero en vez de a nivel de kernel, a nivel de preloading en las librerías. Entonces, tienes cualquier binario que llama a una función del sistema, bueno, no es una función del sistema, es una función stat, luego acaba en un syscall, pero llama a la función stat y lo que hago es cargar mi librería siempre antes que la libce. Si yo he definido esa misma función, lo acoge mi librería, hago lo que sea de te quiero enseñar el fichero, no te lo quiero enseñar y le devuelvo la llamada a la libce si quiero real o no. Pero bueno, esto lo expliqué el año pasado, no quiero perder mucho tiempo. Entonces, la mayoría de las técnicas se basan en esto, en meter una librería mía por medio y hoquear las llamadas. Entonces, la primera parte sería cómo ocultarse por la red, puedes utilizar Tor, puedes utilizar muchos métodos, Tor es bastante lento, te garantizan, te dicen anonimato, pero privacidad no. No sé, como no lo he hecho yo, no me fío, el código está ahí, sí que es verdad que lo puedes editar, cambiar la cantidad de saltos que quieres y un par de chorradas más. Pero no me fío, no me fío, la gente esta se dedica a meterte nodos neutros, o sea, nodos neutros, nodos entre medias, hacen ahí muchas cosas divertidas. Entonces, prefiero utilizar mi propia infraestructura. Para pivotar, he elegido dispositivos embebidos, estos típicos, pues eso, ahora le ponen un ordenador hasta un tostador. Entonces, he elegido este tipo de dispositivos porque son fáciles de explotar, no es relativamente difícil encontrar nuevos fallos, ya que las compañías te hacen un NAS o un disco duro que vas a poner en red en tu casa y no se preocupan de la seguridad. Lo usan mil personas, dos mil, un millón, los que sean, y no es muy difícil. Entonces, son relativamente fáciles de explotar y las instalaciones son homogéneas, es decir, explotas uno y ya todas las instalaciones son iguales. Tienes cinco mil para la saca, para usar cuando quieras. Entonces, está bastante bien. Suelen trabajar sobre memoria RAM, cargan el sistema de una ROM, la cargan en RAM y los cambios son volátiles. Si tú reinicias el dispositivo, desaparece todo. Y es bastante difícil hacer el análisis forense porque llegan y se encuentran ahí un tostador y me imagino la cara de Javi con la caja y la clonadora diciendo, me da aquí ni que no, ¿sabes? Pero bueno. Entonces, uno de los ejemplos que son muy fáciles de paunear son estos vídeos, han salido varios fallos, la gente utiliza credenciales por defecto, bueno, hay de todo. Utilizan varios tipos de procesadores, ARM, MIPS, Little Endian creo que eran, varias configuraciones de memoria y suelen basarse en la LIPS de GNU. Luego también todo tipo de routers, pues tienes fallos conocidos como los de los Linksys, uno de su WPA que conectas al puerto 1, 1, 1 y te da ahí, pones comando system y eres root, chorradas de catálogo. Entonces, estos ya los routers varían de todo tipo de arquitectura, suelen ser ARM, Big Endian, Little Endian, suelen basarse en UCLib, que es una LICC comprimida, no es la de Richard, no es la de nuestro colega Mr. Richard, y también suelen trabajar bastante sobre memoria RAM. Este es un ejemplo, por ejemplo, de routers, unos routers de Georgia, que estos son Enter y para adentro son una puta chorrada. Y de estos, por ejemplo, el único problema es que de estos son todos en Georgia, con lo cual no varias mucho, pero mira, 1180 ahí que le das y dices, dame un router nuevo que este ya lo he usado. Y cambias. Luego también puedes pivotar, no sé si conocéis, la mayoría de las máquinas Enterprise tienen normalmente, le llaman o Remote System Control, o System Service Processor, o Remote Access Car, son sistemas para encender y apagar los ordenadores. Suelen llevar un mini ordenador que siempre tiene voltaje, pues las máquinas de Dell, de Sun, de HP, etcétera, suelen llevar un mini ordenador de muy poca potencia, que siempre está conectado, que se comunica con la máquina y la dice, enciéndete, apágate, dame la imagen de consola y te la devuelven por serie. Entonces, este tipo de chorradas. Por ejemplo, un ejemplo son las V20Z, de estas son de Sun con mierda de Intel, pero bueno. El caso es que estas llevan un procesador Motorola de PowerPC a 64 MHz ahí, como pinto un poco mal, por aquí también tiene los chips de memoria y está integrado en la placa. Esta ya es de una Spark M más nueva, de la serie M4000, me parece, llevan el System Processor en el otro lado, aquí, y es removible. Entonces, bueno, estos cacharritos también son muy divertidos, porque cuando te van a... si te están trazando lo que sea, pues una cosa es el ordenador y otra cosa es un chip que tiene ahí, que has pasado por ahí, tiene su IP. Y dicen, ¿y este desquiciado de dónde ha salido? Y luego están otras de mis favoritas, por ejemplo, que son estos GPS que lo suelen hacer las instalaciones en sitios de lo más variopinto, porque son para científicos y estudios de las placas tectónicas y tal, los enseñamos algunos el año pasado, y entonces los suelen conectar a Internet con radioenlaces, con GPRS, con conexiones satélite y están en sitios como el Polo Norte, Islandia y sitios así la mar de inhóspitos. Esto es una caja estanca, por ejemplo, donde está el cacharrito. En esta de aquí, que veis que es una estación base con la antena y todo, está el tío currando dentro y lo tiene ahí encima. En esta, que parece un panel de tal, está aquí el radioenlace, que será este, y esta es la señal del GPS. Y nada, pues están también divertidos ahí, porque estos son de mis favoritos, vamos. Más que nada porque son bastante graciosos. De estos, por ejemplo, tenéis 773, de los cuales, joder, en vez de señalarlo, tacho, soy la hostia. 773 dispositivos, que estos también son Enter y no falla, porque esto no le hemos dicho a nadie el bug, con lo cual, si lo buscáis es una chorrada, lo saca cualquiera. Pero está ahí y por mí no se va a ir. El caso es que estos me gustan mucho, porque tú imagínate, me los imagino ahí en el cuartel y dices, señor, hemos detectado de dónde viene el último salto. Y dice, muy bien, vamos a preparar el operativo, vamos a saltar la casa. Y dice, hay un problema. Esta en concreto es del Polo Norte, de unos despliegues que hacen. Entonces me imagino la cara del que te esté siguiendo ahí, que ahora hay... Joder, puta, se cagarán tus muertos. Bueno, entonces ahí te van a venir a buscar seguro, porque dicen, este tío se está riendo nosotros en nuestra cara. Pero bueno, luego para distribuir los ficheros, para todos estos routers y tal, que a uno es de una arquitectura, bla, bla, bla. Bueno, pues para distribuirlos tienes a tu disposición miles y miles de impresoras por todo el mundo, que están conectadas a Internet y que te dejan subir los ficheros. O sea, son la hostia. La gente hace... Yo creo que si cierran de verdad el mega-blood podríamos utilizar impresoras. Entonces almacenan en RAM y algunas tienen disco. Se puede hacer la subida de ficheros a través del lenguaje de impresoras, el PJL. Y puedes descargar por HTTP o PJL. Entonces, estas son de HP, que sepáis que las impresoras también tienen sentimientos. Y que algunas imprimen por cerveza. Entonces, esto es un mapa... Tengo 38.000 de estas, solo de HP. Hay más impresoras que tienen Storfire, pero solo de HP tengo unas 38.000. En el mapa no salen las 38.000, porque el Javascript no es que sea un lenguaje muy optimizado. Entonces, como pinte 38.000 puntos en el mapa, el Firefox se va a cuenca. Y no están pintadas todas. Entonces, los requisitos para utilizar este tipo de cacharros, pues necesitas cross-compiler de todos los colores. De ARM, de MIPS en Big Endian, MIPS en Little Endian, PowerPC, un poquito de todo. Con UCLib, basados en G-Lib C. Necesitas emuladores y dispositivos, o emuladores, o dispositivos que consigas por ahí para probar. Paciencia, porque de buguear en estos cacharros y tal es un auténtico infierno. No hace ni puta gracia. Y de nuevo vuelves a necesitar poderes de Supervaca. Luego, para encadenar todas estas conexiones, cuando yo les instalo mis cosillas, necesitas encadena las conexiones. Yo utilizo el ASEL, que este es el que os he comentado que publicé hace un año, pero que me ha pasado en el modo. Puse un tuit y dije, mira, ahí está el TARBAL, a ver si a alguien le interesa. Y se ve que es bastante sencillo. Soporta conexiones de tipo proxy HTTP, con OutBasic o sin autenticación. SOX4 y TACSO, como siempre, soporta SOX4. SOX4 por defecto no tiene autenticación. O SOX5, con autenticación plana o sin autenticación. Entonces, este es un ejemplo haciendo un WGET. Esto lo que haces, lanzas el programa, se te pone una librería delante con hookin y captura todas las llamadas a connect de cualquier programa que lances. Ya lances un Firefox desde ese terminal, un WGET, un LINKS, lo que quieras. Cualquier programa que lances ahí, cuando vaya a hacer un connect, lo va a pillar mi librería y te la va a mandar a través de los proxys. Muy parecida a ProxyChines y cosas de estas. No es nada nuevo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo bajándote un ficherito y cómo lo túnel a través de distintos ProxySOX y tal. Lo de Anonymous es porque una vez que lanzas el programa, te pone Anonymous en vez de tu nombre de usuario. Esto lo hice hace seis años. Los de Anonymous estarían comiendo bocata de nocillas y jugando los tazos. Que sepáis que no tengo nada que ver con esa gente ni en nada por el estilo. De hecho, me copiaron. Entonces, el funcionamiento básico de esto es lo que os he comentado. O jugué a la llamada connect y se pasa aquí haciendo bucles. Mira, mira cómo pinta. Se pasa ahí haciendo bucles hasta que se acaban los proxys. Y cuando se acaban los proxys, conecta con la conexión final y te devuelve la conexión al programa que fuese. El Firefox o el que corresponda. Entonces, bueno, ya tenemos cubierto más o menos el tema de conseguir cacharritos para despistar e interconectarlos. A estos cacharritos y a otros ordenadores lo que les instalo es un rootkit que, pues eso, otra noche que no puedes dormir ahí. Entonces, pues me voy a hacer un rootkit. Y dices, bueno, le llamé Libesnake. Esto es por Metal Gear. Soy un gran fan. Es mi héroe. Y nada, está hecho en espacio de usuario. Ya veis, es que soy como Agatha Ruiz de la Prada. Me pongo a crear ahí. Y no paro a hacer LDP, lo hago hooking. Y hooking, y hooking, y hooking. No vario. Ella no cambia de rosa y corazones. Pues yo solo hago hooking. Entonces, lo hice en espacio de usuario más que nada porque dije, hostia, es que yo lo quiero instalar. Si me encuentro un Solaris, que es donde está el turrón, no voy a instalar, no me vale un rootkit de Linux. Tengo que hacerlo multiplataforma. Si quiero paunear un BSD, igual. Haciendo un rootkit de kernel no llego a ningún lado. Necesito hacer algo en espacio de usuario. Entonces, está hecho en espacio de usuario que tiene sus ventajas y sus desventajas. Una gran ventaja es que es multiplataforma. Una gran ventaja es que es muy flexible. De tal manera que tú puedes compilar unas partes del rootkit, solo otras. Compilarlo como librería y que haga un takeover de todo el sistema. Compilarlo solo la parte de red y que haga las funciones de red. Y como proceso aparte. Es bastante más flexible. No tienes cambio como en el API del kernel, que encima haces el rootkit y te vale para la versión 3.8. Porque, bueno, esa no existe, pero si existiese. Pero como te cambian el API cada media hora, yo creo que hacen ahí reunión y dicen, bueno, ¿qué? ¿Cambiamos ya el API que no hemos puteado? Venga, ya toca. Entonces, hacerlo a nivel de kernel es un dolor de cabeza también. Mayor persistencia tras actualizar el sistema operativo. Pues alguien hace un apt-disupera o el sistema que tenga y te machaca tu kernel, tu módulo y todo. Se te va a la mierda. Mientras que esto lo dejas ahí instalado en un huequito y ahí se queda. Y encima puedes utilizar librerías de user space como OpenSSL, la GLIF, Centera, etc. No, te imaginas implementarte a nivel de kernel toda la negociación SSL, aunque tengas el crypto API. A ver quién es el listo. Pero, bueno, esto es las desventajas que tiene en comparación al kernel. Pues estás más expuesto a que el usuario te descubra porque estás a su mismo nivel. Estás en espacio de usuario. Entonces, ocultarte así es como... No es lo mismo que si estás en una capa que le ganas en una capa superior y que te puedes ocultar mejor. Es difícil encontrar en algunos sistemas operativos donde inyectar la librería y que se carguen todos los procesos y no se vea de manera evidente. Otro problema es que estamos en espacio de usuario. Cada proceso corre con unos permisos y tienes que comunicar los procesos a veces para que digan, no me muestres esto. Esto sí, esto tal. Y tienes que comunicarlo por tu cuenta. No estás en ring cero, que tienes un trocito de memoria y puedes compartirlo. No es lo mismo. Un binario estático, pues a esta técnica de L de preloading no es susceptible. Cualquiera coge, se sube el find compilado en estático y encuentra el rootkit en dos minutillos. Y bueno, considera una carga más el sistema y tal que uno de kernel y te da muchos dolores de cabeza intentando ocultar algunas cosas porque es un poco raro. La instalación, por ejemplo, en un sistema Linux es tan fácil como meter la librería en ese fichero y que el propio rootkit de ese fichero no te lo muestre. Y en Solaris puedes utilizar el comando CRLE y ponerle L de preload. No te va a salir en las variables de entorno, pero en realidad se va a estar siempre cargando tu biblioteca por delante de la liste y por delante de todo. Para OS X, BSD y tal, no lo he probado. De hecho, el rootkit también lo liberaré. Me gustaría que la gente lo portase a cada plataforma y tal y buscase puntos de inyección. Y así entre todos hacemos un rootkit bonito y barato. Y bueno, en Android debería funcionar, pero aquí el Sebas, que es un pagafantas, no lo ha probado el tío, ¿sabes? Le dije, toma, compílalo y mira a ver si te va en el Android. Pero no me lo ha probado. El caso es que hace las funcionalidades típicas de cualquier rootkit, oculta procesos, oculta ficheros, oculta las conexiones que haces, te garantiza el acceso remoto para cuando vuelves a casa y te da privilegios de root si es que has entrado a la máquina y no eres root. Luego tiene otras funcionalidades de red. Todas las conexiones que yo hago al rootkit para controlarlo van cifradas. Van autenticadas con X509, con certificados digitales. Si no es mi CEA, ahí no entras, no valen las CEAs de Iago. Tiene que ser mi CEA. Y te proporciona también Cell Remota, SOX4 para pivotar. Si tú lo instalas en una máquina del perímetro que has conseguido una brecha a una empresa, instalas esto y ya lo utilizas ahí para pivotar, para adentro. Por forwarding, como el SSH y tal. Y luego lo bonito es que no te levanta un puerto nuevo y no tienes problemas con los firewalls, sino que se engancha o hace de sanguijuela ahí al SSH, a la Apache, a cualquier proceso que esté ya abierto en el firewall. Entonces vas a la Apache y le dices, soy un usuario normal, dame una web. Y te da la web. Le dices, ¿eh qué pasa? Que soy el Jaime. Y te dice, ven para acá, toma. Y te da el sistema, ¿no? Entonces es mucho mejor para ocultarte, no tienes problemas de firewalls y tal. Entonces tiene varias opciones de compilación y de despliegue. Lo puedes compilar completo como librería, en la que te oculta todo lo que hemos comentado, procesos, conexiones, tal, y se mete delante de cada proceso del sistema. Lo puedes compilar como networking only, desactivar la parte que oculte ficheros y tal, y simplemente lo utilices para pivotar, para conseguir ser remota y tal, y lo instales nada más que en el Apache o solo en el SSH, en vez de en todos los procesos del sistema. O lo puedes compilar la versión aparte o estandalón, que es la que uso en los routers y todos estos cacharritos embebidos, que no te interesa ocultar nada, porque en esos cacharros realmente no tienen ni shell, la mayoría. Con lo cual no te vas a molestar. Le subes un proceso aparte, lo rulas, y te hace las funciones de shell, shocks y todo cifra, bla, bla. Entonces, una de las tareas de cualquier rootkit es identificar al dueño para cuando vuelves a casa, y hay varios métodos. Una es identificarte por el grupo del sistema, tanto ficheros, que es de este grupo del sistema el fichero, no lo muestra el resto. Procesos, el proceso corre como este grupo del sistema, no se muestra. Que vienes desde un proceso del grupo del sistema, entonces te muestro todo. Luego también puedes utilizar variables de entorno, pones una variable mágica y una contraseña mágica y te muestra las cosas, o llamas a un binar ese tu ID y te da directamente acceso a la máquina. Desde remoto, pues para remoto lo que he hecho, y si estoy metido entre medias de un SSH o un Apache, lo más fácil es utilizar el puerto origen. Si las pilas TCP de cualquier sistema, por lo general, utilizan de un puerto del 30.000 al 50.000 para establecer las conexiones salientes, pues yo le pongo un rango de puertos, por ejemplo, el 4.000 y el 5.000 de salida, que no utilizaría normalmente la pila TCP de ningún sistema, y cuando viene una conexión origen de esos puertos, en vez del servicio original SSH Apache, me da acceso al rootkit. Y, bueno, la identificación remota es con certificados digitales, como había comentado. Para ocultar ficheros, por si os interesa, esto es para rellenar. Son todas las funciones que hay que parchear, hay que parchear la tira y más. Bastante aburrido, como comenté el año pasado también. El proceso de ocultar ficheros es bastante fácil, el LS llama la función stat, la tengo yo juqueada, compruebo, ¿es el dueño del rootkit? Y le digo, y dice, sí, es el dueño, se ha identificado. Toma el resultado. Le digo, dice, ¿él es el dueño? No, no es el dueño. ¿Hay que ocultar este fichero? Sí. Alterar los resultados y dáselos. ¿No hace falta ocultarlo? No, pues darle el resultado real. Esto es muy fácil. No tiene nada. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ocultando ficheros, como hago un LS, y bueno, te sale ahí mucha mierda acá. Como le pongo una variable de entorno mágica, le digo, ¿quién es tu papá? Y yo dice, Big Boss. Que este, soy muy friki, ¿eh? Lo de Big Boss es que es el padre de Metal Gear, del Snake. Entonces, ya sí que te dice, ah, pues mira, aquí hay una cosa muy útil que se llama AA, otro que se llama algo, y otro que se llama S, 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 D. Y estos anteriormente no los había mostrado. Entonces, te identificas más o menos como owner y te lo dice. Le digo, bueno, no soy el owner, dime que hay en el directorio algo. Y te dice, eso no existe. Le digo, venga, ahora sí, conozco a tu padre, dímelo. Y coge y te lo saca ya. Te dice, pues aquí hay un fichero fil. La elevación de privilegios, pues bueno, depende por qué servicio hayas entrado, etcétera, puede que no sea root. Entonces, esto es tan fácil como lo mismo. Llamas a un binario con ese tu ID, el su, el ping, el que quieras, y dices, ¿es el dueño? Sí, pues dale, la sel directamente, ni preguntes, hombre. ¿Qué no es el dueño? Pues continúa la ejecución normal del proceso su, te preguntará la contraseña ahí como a los tontos y todas esas cosas. Aquí tenéis un ejemplo de elevación de privilegios. Entramos a través de un puerto Apache y se te queda la cara de pena también aquí, porque resulta que eres VVData, eso no vale ni para cagar. Entonces le dices otra vez, ¿quién es tu papi? Esta vez ya no vale con Big Boss, que ya os la sabíais. Ahora es Naked Snake, que era el clon de Big Boss. Entonces le dice que también conozco a tu clon. Y va y te da root ahí. Y haré root y va a divertirse. Entonces el acceso remoto, aquí hay un ejemplo, se juquea la función ACEP, dice, ¿viene de los puertos origen 4000, entre el 4000 y el 5000? Y dice, sí. Pues entonces al Apache, al SSH o quien fuese, le devuelve error, la conexión ha sido reseteada y le devuelve un menos uno. ¿Y qué hago? Duplico el descriptor de fichero, levanto un nuevo hilo y empiezo con una negociación SSL, autentico al otro extremo de la conexión y tal y pascual. Y doy acceso al rootkit. Y este es el código, o sea, lo que es el hook en sí. Llamo a la CEP real. En las estructuras o cadres tengo las conexiones de origen. De las estructuras o cadres saco el puerto origen. Lo compruebo que esté entre el rango. Ahí va, ahí como tacho. Lo compruebo ahí, que esté en el rango mágico este. Y si está en el rango mágico, hago lo que os había dicho. Levanto un nuevo hilo, que esta función se encarga de hacer todo esto. Paso el descriptor duplicado, lo cierro y le devuelvo error. Conexión abortada, return menos uno. El Apache dice, ah, pues se ha pirado el SSH. Bueno, en realidad estoy yo ahí, he hecho para la saca. Esta es de la mía. Entonces, aquí tenéis un ejemplo. Si me conecto, por ejemplo, al puerto 22, como cualquier usuario normal, como las personas decentes, te dice, esto es un SSH tal, pascual. Si en cambio cojo y le meto un puerto del rango, que en este caso estoy utilizando del 4.000 al 5.000, un puerto origen, te sale aquí un ceros y unos a Cholón, como diría el Bill Gates. Y es básicamente un inicio de conexión SSL, está intentando iniciar una conexión SSL contra mí. Si utilizo el cliente mío que tengo hecho, que lleva su certificado digital ahí dentro bonito y toda la leche, pues te da acceso directamente. No veis aquí nada porque para qué te va a pedir una contraseña si ya me identifico yo con el certificado y eso no me lo roba nadie. Entonces, luego otra de las funciones básicas será ocultar conexiones. Para ocultar conexiones esta parte es un poquito coñazo porque tú imagínate, yo tengo un proceso LNMAP, estoy dentro de la máquina que tengo rusquiteada y que la voy a utilizar, no sé, para leer el marca y esas cosas. Entonces, tengo que decir, no quiero que el tío se dé cuenta que estoy leyendo el marca, que entonces ya lo mismo no me vuelve a dejar utilizar su máquina. Y tengo que ocultarlo de alguna manera. Pues tú imagínate que es un proceso en su espacio de usuario y otro cuando el tío lanza el NetStat, otro proceso que no se comunican de ninguna forma. Tengo que utilizar un segmento de memoria compartida utilizando The System 5, IPC, intercomunicación entre procesos y me creo una tabla en un segmento de memoria compartida donde voy diciendo, este inodo no lo muestres, esta conexión tampoco, esta tampoco. Entonces, juqueo todas las conexiones, todas las llamadas a socket y a acept y todo lo que sea de mis procesos lo meto a la lista de memoria compartida de esto, ocúltalo. También juqueo close y si son de mis procesos le digo, quítalo de la lista que ya he terminado con esta conexión. Luego, cuando el usuario normal hace un NetStat, el NetStat en Linux funciona haciendo un Fopen a estos ficheros. Si es TCP, si es IPv4, abre Procnet TCP, si es una UDP de IPv4, Procnet UDP y si es un socket RAW, pues como podría ser un NMAP, un Sinescan de NMAP o lo que sea, Procnet RAW. Entonces, juqueo esas llamadas y me dedico a modificarlas. Entonces, ahí tenemos, mola el logo de hacker este, ¿eh? Bueno, tenemos ahí a un tío malo que hace un NMAP, crea su socket y lo añado a la lista de memoria compartida, el segmento de memoria compartida, como esta conexión no la muestres. Cuando termino, por supuesto, lo quito del segmento de memoria compartida. ¿Qué pasa? Que el tío admin este ahí, que se está comiendo unos donuts, dice, voy a ver qué conexiones tiene mi máquina. Hace un netstat, el netstat abre el fichero Procnet TCP, yo tengo juqueada la llamada y empiezo a consultar la tabla del segmento compartido. Empiezo a decir, esta conexión vale, esta no vale, esta vale. Le formo un nuevo fichero Procnet TCP y se lo doy al netstat. Con lo cual, el tío cuando hace el netstat, las mis conexiones no las ve. Todo esto en espacio de usuario, ¿eh? Suena mágico. El caso es que, bueno, luego todo esto, para conectarme ya a los rootkits y que se lo me hagan caso a mí, utilizo certificados digitales, como os he comentado, y autenticación X509. Cabe mencionar que todo esto, la preocupación que tenía es que si me roban un certificado de un rootkit, porque alguien me lo ha reverseado o lo que sea, y ha sacado el certificado, aunque esté X-oreado ahí dentro y te quites a los reverser kiddies, si un tío es medio decente en reversing, te saca el certificado muy fácil. Entonces, bueno, lo que no quería es que me roben un certificado y lo utilicen para conectarse a otros rootkits míos. Con lo cual, tiene algunas medidas para eso. Tampoco quiero que si me pillan el certificado, destifren todas las conexiones que hayan grabado mías. Si me está siguiendo la policía, vamos a poner. No me interesa que todas las conexiones que tengan grabadas mías hagan de tengo tu clave privada a la descifro. No, no, la clave privada y pública solo la utilizo para firmar el intercambio de claves con Diffelgelman. Entonces, te va a valer bastante poco el certificado. Bastante poco, la verdad. Entonces, tengo una CEA, la CEA es PD certificados para mí de administrador y certificados para los rootkits. La idea es que cada rootkit tenga un certificado único cuando lo instalas. Le ponen nombrecitos así, ahí, guapos y tal. Muy divertido. Entonces, lo que haría más o menos cuando auténticas los certificados, una vez se establece la conexión SSL, se verifica el certificado del rootkit. Por ejemplo, si yo soy el administrador que me estoy conectando a un rootkit, lo primero que hago es verificar el certificado del rootkit. Si el certificado está firmado por mi CEA, está en un periodo válido, bla, bla, bla. Luego cojo y compruebo el fingerprint SHA-1, lo que sería el hash SHA del certificado. Y tengo una base de datos local de SHA-1. Tengo una base de datos, vamos. Digo, este certificado tenía este fingerprint, este, este otro. Y luego compruebo que tenga la extensión de versión 3DX509, de que el certificado está firmado para ser cliente. Los rootkit actúan como cliente, el que actúa como servidor soy yo. La negociación SSL se inicia a la inversa. Es para tener el mayor control sobre la conexión SSL y que si toman un rootkit, averigüen lo menos posible sobre mí o sobre la negociación que ha habido. Entonces, lo mismo cuando el rootkit verifica que yo soy el admin, verifica que esté firmado por la misma CEA, que tenga un periodo de validez decente y tal. Comprueba el common name, la CEA solo firma un certificado para que haga la common name, comprueba que sea correcto, el del admin tiene que tener un common name exacto, esto es una chorrada, verificar un certificado por common name es un fail, lo que vale es que sea firmado por la misma CEA que quieres y tal, pero bueno, se añade como extra, por chorrada, no sé. Y comprueba que sea el certificado del tipo SSL server, la extensión 3DX509 quieres que tenga esta extensión marcada, este bit. Entonces, solo tiene esa extensión mi certificado, los demás son todos clientes. Y bueno, no les va a valer, uno de cliente no le va a valer para conectarse a otro cliente. Cabe destacar que si vienen y te encuentran esta CEA en tu casa, te vas a cagar. Más te vale que la guardes bien, entre los calzoncillos más sucios que tengas, para que por lo menos le veas la cara de asco cuando la está buscando. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo de una autenticación X509, pues conectando al puerto 22 con el cliente que tengo yo hecho, y cuando no conoce la conexión por primera vez, te muestra el Distinguished Name del certificado. Esto profesional total de Foxhawn ahí, de la división de Metal Gear. Te muestra el fingerprint, lo suyo sería que compares el fingerprint con el que tienes tú del certificado en local, porque una vez que lo aceptas ya se guarda, pero la primera vez que lo instalas, te dice, oye, este fingerprint es tuyo. Le dices que sí, conectas y me voy, porque aquí no voy a enseñar más. Y luego es un ejemplo en el que la misma máquina vuelva a conectar a la misma, al puerto 22 también, pero resulta que me han cambiado el certificado. Me ha cambiado la firma, aunque sea el mío, pero imagínate que la policía que es muy lista te ha robado a uno que lo ha reverseado, te ha intentado hacer un man in the middle con ese certificado. A la hora de... Porque bueno, dice el gelman, te pueden hacer man in the middle, utiliza los certificados para firmar el intercambio de claves, pueden estar utilizando un certificado mío que hayan reverseado de otro rootkit para firmar el intercambio y ponerse entre medias de la conexión. Entonces me dice, warning, 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 cuidado Tony, alguien te está intentando joder y nadie jode a Tony Montana. Así que te avisa, te avisa y te dice, alguien te puede estar intentando hacer un man in the middle o te puede estar intentado seguir. Tú verás lo que haces. Este es el fingerprint nuevo y este es el distinguish name nuevo y el fingerprint nuevo. Te dice, ¿quieres aceptarlo? Y le digo, no, no jodas, hombre. Y te dice, bien hecho, corre, forex, corre. Y ahí... Y ahí es cuando coges el billete a las caimán y te pierdes. Entonces, esto es un ejemplo del cliente, más o menos así cuando lo lanzo y tal, pues, tiene varios modos de funcionamiento, te das él, te hace proxy shocks, te hace proxy shocks, pero usando como puerto origen puertos mágicos de estos para encadenar, te hace por forwarding o te hace por forwarding utilizando un puerto mágico. Si montas un proxy shocks, lo que te hace es que te establece una conexión SSL contra el otro extremo y en tu máquina local te aparece un puerto que lo puedes utilizar con lo que quieras, como proxy shocks 4. Le dices al Firefox, utiliza mi puerto local, tal, y lo está tunelando y lo está mandando por el rootkit. Esto es muy divertido porque pillas una máquina rusquita y dices a ver, voy a escuchar que pone en la radio y le das al M-Player y lo estás escuchando por el SSH de otro ordenador. Bueno, el caso es que esto básicamente es la menuda ayuda y algo muy divertido del shocks 4 es que te vale para pivotar. Tú comprometes una máquina del perímetro de alguien, esperemos que se lo merezca, y estableces la conexión SSL desde tu ordenador hasta el rootkit a través del puerto 22, es el 80 o el que te hubieses juqueado y aquí te aparece un puerto. Aquí, guay, ahí va, ese no era un puerto. Eh, padre, antes de tiempo no. Y entonces te aparece aquí un puerto, que esto es un puerto en lenguaje nuevo que me he inventado. Te aparece aquí un puerto que tú a tus programitas le dices que los use y en realidad está pasando a través del túnel SSL con toda la parafernalia esa la autenticación y no sé qué y le dices, ah, pues ahora conéctate a la IPSA de la red interna que creo que tienen datos chulos, chulos. Y nada, bueno, esto es una screenshot igual, pues lo mismo, como sería una shell remota conectando con el cliente. Si entras por SSH, dependiendo del servicio que hayas pukeado, pues te va a dar root, te va a dar Apache o los privilegios que sean. Y nada, esto como siempre lo ha pruebao Buzz Drake, que es mi meme personal, está certificado por él y para que veáis que no me he caído una película de James Bond ni estoy loco ni me he escapado del manicomio, bueno, el manicomio me han dejado un rato libre, pero que no me he caído una película de James Bond y salto ahí por el polo norte y chorradas de esas, os voy a enseñar un vídeo de estos didácticos. Bueno, este es el hooker que visteis el año pasado y me genero un nuevo certificado para hacer un nuevo despliegue de ataque. Lo suyo es cambiar los primos que utilizo para Diffel Hellman, las CEAS y tal, cambiar la parte para cada ocasión, claro. Las cadenas de conexión también se me ha olvidado decir que como tenemos un montón de routers y cacharritos para elegir, que las uséis una vez, los reiniciéis, desaparezca todo lo que estaba en RAM y no os volváis a pasar por allí nunca. O sea, ya que tenemos muchas máquinas vamos a utilizarlas, lo suyo, no lo vamos a poner fácil. Entonces, generamos una nueva CEA, ponemos la contraseña ahí de la CEA, generamos un certificado para el administrador de los rootkits. Es que puse 8.000, pero OpenSSL decía no hay overflow porque está arreglado, pero te has pasado, te has pasado. Así que tuve que bajarlo. Entonces, firmamos el request y lo aceptamos. Generamos un nuevo certificado de rootkit, esto está preparado para que cada vez que vas a hacer un nuevo deploy de rootkit digas nuevo rootkit, lo compilas, le incluye el certificado nuevo y lo instalas. Nuevo rootkit, te genera otro certificado, le das nombre, lo bautizas ahí, dices, a ti te voy a llamar, Pepe, a ti y tal. Y haces ahí el make y lo pasas a la máquina que necesites. Entonces, generamos un nuevo certificado que a este le vamos a llamar, pues va a ser para un router MIPS Vigendian, pues demo tal. Le doy la contraseña para firmar el request. Sí, sí, está muy bien, lo firmo. Y ala, ya tenemos los certificados nuevos. Ahora lo compilo, pues no me acuerdo si para ARM, no, para MIPS, para MIPS Vigendian. Compilo la versión Standalone, los warning son porque son sistemas de 32 bits y tiene unos headers del año del catapunk. Programo mejor, el programa sin warning. Pero bueno, el caso es que ahí lo tenéis, un binario MIPS, MIPS 32, estripeado, perdón, no es casi, no es estripeado, vale. Y le pongo, lo he copiado a otro directorio. Bueno, ahora lo que voy a hacer es necesito ese, esto habría que compilarlo para todos los routers que fuésemos a utilizar. Uno ARM, en este caso, en esta conexión, me parece que paso por Georgia, por un router MIPS Vigendian. Paso por Azerbaiyán, por un PowerPC de 64 MHz. Lo típico, ¿no? Y luego salgo por Ucrania, por un vídeo. Gracias. Entonces habría que compilarlo para todas las arquitecturas, PowerPC, MIPS Vigendian, todas las que estuviesen involucradas en la cadena. Solo compilo una para no daros la chapa. Pero ahora necesitamos distribuir los ficheros y subirlos a alguna parte. Utilizo el ASEL que os he enseñado antes con un proxy Tor, porque para distribuir los ficheros todavía no tengo construida una cadena para ocultarme. Así que tengo un proxy Tor ahí en el 9050 y utilizo el ASEL para que lo tunelice por el proxy Sox 5 de Tor. Este es el programita que utiliza el protocolo de impresoras, el PJL. Me voy al Juckel, me busco una impresora, que tengo unas cuantas, y dices, ¿a dónde me voy hoy de viaje? Y bueno, me parece que elegí Taiwan. No sé. Hombre. Sí, mira, Taiwan. Compruebo que esté levantada la impresora. Ahí está. Copio la IP y bueno, me conecta al cacharrino. Ahí se ve como el ASEL coge la conexión y la túnel a través del proxy. Ya está conectado. Listo los volúmenes para que veáis. Es una LaserJet 2400. Yo de eso no sé porque tal. Y que veáis que trabaja en RAM. Esta impresora igual la reinicia si todo lo que has dejado ahí se pierde desvolatil. Bueno, nos vamos al directorio del servidor web. No sé si se ve bien, por cierto, no se pregunta. Nos vamos al directorio del servidor web. Esto es el RACOR. Ahí. Que me había dejado ahí cosas malas. Y lo tengo que borrar. Pero bueno, le subimos todos los ficheros que necesitemos distribuir. En este caso solo subo el de Mips Big Endian pero en realidad subí un huevo más de las otras arquitecturas y tal para hacer la cadena. Es que no voy a estar aquí poniéndoos todo porque si no se hace bastante pesado. Salgo y compruebo qué nodo Thor hubiera utilizado porque se me había olvidado comprobarlo a ver qué nodo Thor había utilizado para salir. Y bueno, salió por uno de Estados Unidos. Este sería de los federales pero como no hemos hecho nada malo. Pues bueno, ahora me busco un router de estos. Estos son una chorrada. Estos tienen 1180 routers en Georgia que el operador es muy listo. Y dices, bueno, voy a buscarme uno que esté levantado. Se lo fabricaron unos chinos. Estos los encontré porque estaba buscando como petarme una distribución de chinos que tienen ahí como 40.000 y me encontré estos hyperditos en Georgia que eran mucho más fáciles. Y dije, bueno, no me voy a romper la cabeza. Entonces, estos, os lo digo, para averiguar la password no hay que ser rappel. Y como veis, Barravar trabaja sobre TMPFS. Otra vez lo mismo, todo lo que suba ahí reinicio y se acabó. O sea, una vez que reinicie, el que haga el forense, pues, joder, ya puede tener poder de Supervaca también. Nos creamos un directorio en Barravar, el Rácor otra vez, ya es que ese ya estaba troianizado, no había sido yo. Pero bueno, lo matamos ahí, no queremos gente mala. Y de la impresora esta chula nos empezamos a bajar nuestras cosas. Bueno, para que os hagáis una idea, estos cacharros en teoría no tienen pensado ni tener shell, no tienen ni el comando chmod, con lo cual dices, vale, he subido mi binario pero no le puedo dar ni permisos de ejecución. O resulta que tienen la hora de 1970 ahí de con Paquito. Y entonces son bastante jorobados de trabajar con ellos porque tienes que hacer piruetas aquí parece un CTF esto. Entonces, bueno, le sigo bajando cosillas aquí y cuando termino pues no tengo permisos de ejecución en mi rootkit. En el otro sí por el Rácor, es que en otro terminal voy ahí y tengo a un chino que está haciendo cosas mientras tanto, pero ese no lo he puesto. Entonces, si os fijáis no tengo permisos de ejecución en el de abajo, en este, en el server no tengo permisos de ejecución. Y no tengo el comando chmod. Entonces, le he tenido que subir una librería que lo que hago es la precargo delante de cualquier otro binario y hago el chmod en mi código C. Le meto un constructor a la librería y en Inita hago el chmod. Entonces, le subo mi librería ahí guapa para mi Vigendian con un chmod. La hostia, para una línea de código. Y ahí en la variable de entorno le especificas al fichero al que le quieres dar permisos de ejecución, lanzas un LS, se carga mi librería delante del LS y cuando termina el LS ya tengo permisos de ejecución. La hora, pues eso, la hora del paquito. Sí, le llaman EPOC, ¿no? Me parece, o la hora del paquito le llamo yo. Entonces, necesito otro binario porque tampoco tienen el comando, en el comando date no pone bien la hora, entonces necesito otro binario también que me tengo que hacer yo para poner la fecha bien porque si no la negociación SSL y los certificados no te va a negociar. Te hice este certificado o tú vienes de los mundos de Yuppie. Estamos en 1970, eso no existe, ¿qué me dices, loco? Y bueno, hemos lanzado, ya que tenemos permisos de ejecución y todo, hemos lanzado el demonio, borro el directorio porque en Unix no es como la mierda el Windows ese que te dice el fichero está ocupado. No, no, te he dicho que lo borres, coño, que soy rude. Entonces, te lo borra en realidad y no está ahí pero no se libera hasta que el proceso no termina. Pero bueno, el sistema para eso le pago, para que lo haga cuando termine a mí que me deje en paz. Y aparte, luego lo reinicias y se va todo de RAM, claro. Pero bueno, ya que me voy lo dejo todo limpio en la casa recogida. Y nada, pues conecto con el cliente este mío. Lo había montado en el puerto en el puerto 3434. Aquí, le digo que en local me ponga a la escucha en el puerto 2120 un proxy socks saltando a través de la IP esta y el puerto 3434. Le doy, tardará un poquillo. Ahora no sé ni lo que he hecho. ¿Qué coño estoy haciendo? Ah, no, ahí está. Es que cambio de terminal ahí con el screen y me sorprende hasta a mí mismo. Bueno, lo había dejado lanzado ahí en el puerto. Ahora utilizo el asel y le digo utiliza el proxy socks que tengo en local en 2120 que se está tunelando todo para allá. Y le digo ¿Cuál es mi IP? Ah, no. Hago un W Getaterra es que era un clásico antes y no la hago al IRC del huevo en ahí de infobia de milagro. Bueno, cuando intento conectar como lo veis me dice este certificado no lo tengo en la base de datos bla, 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 bla ¿lo quieres aceptar? Y le digo sí, anda, tira para adelante. Y nada, ahí se queda el demonio mío escuchando. Y ahí vemos como el otro W Get ha encadenado las conexiones lo ha tunelado por ahí y se ha bajado el fichero. Le decimos desde que Ipe estoy saliendo lo de Tunela y te dice ahora eres de Georgia. Pues muy bien. Entonces vamos a por el siguiente salto. Esto es un poco coñazo, ¿sabes? Te puedes pasar así toda la tarde y no tiene ningún sentido. Pero es para demostrar que no estoy loco. Entonces, bueno, ahora los que vamos a usar son estos GPS que os había dicho antes que son de mis favoritos y pillamos uno de Azerbaiyán ahí. Azerbaiyán, ¿eh? Suena guay. El caso es que para este ya tengo un script hecho que lo explota. Es un bug tonto pero hay que explotarlo. Y tengo el script ahí mi uploader. Le digo súbele de esta impresora a este binario. Ah, no. Le subo el fichero local. Le digo y ponle este nombrecito y tal. Le doy al enter. Empiezo a pasar por la cadena de conexiones de Georgia y lo va subiendo. Esto es un coñazo porque como cada cacharro embebido es un mundo en este tengo que ir haciendo x barra x. O sea, perdón. Eco guión e x barra 24. x barra x barra 31. Y yo escribiendo byte a byte. Entonces voy haciendo ecos ahí en bucle y escribo todo el fichero y reconstruyo el binario. Entonces se tarda así un rato mandándolo por partes. Y bueno, cuando termino ahí tú, 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 tú. Cuando termina lo ejecuta y lo borra. No sé si lo veis. Ahí, que te dice dándole permisos de ejecución, ejecutándolo y borrándolo. Y ahí estamos. Este tiene una CPU muy pequeñita, 64 MHz, ¿vale? Y está siempre al 100% con la información del GPS que está logueando y tal. En estos no se puede meter cifrado. Yo tengo, resulta que las V20Z tienen la misma arquitectura que estos cacharros. El service processor de la V20Z de la placa de control remoto tiene exactamente el mismo hardware. Y comprobándolo con el service processor de la máquina de mi casa y tal, que estaba a cero sin hacer nada, tardaba un minuto y medio en establecer la conexión SSL con el cifrado que yo utilizo. Un minuto y medio. En estos cacharros que está la CPU al 100%, directamente no lo establecía. Te podías quedar ahí, te fumabas un paquete de tabaco y seguía igual. Te daba timeout por todos los lados. Entonces, para esta versión le he quitado el SSL, no hagáis esto en casa. Pero es que saltar por los routers estos que dices dónde estará, dónde estaría cayendo ahí, pues, no tiene precio. Entonces, monta el proxy en versión a pelo. En versión a pelo, lo levanto, compruebo que si conecto al puerto está la escucha. ¿Todo correcto? Este ya termina y ahora Javi pues dirá este me lo voy a llevar a la cárcel, pero bueno. Esta es mi libertad, tengo que aprovechar los últimos 10 minutos. Entonces, ahora cojo otra vez el ASEL y le digo encadéname el proxy local que tenía antes, cuando termines que esté saliendo por la otra IP, encadena con el proxy SOX este de Azerbaiyán, que está en la IP blibli, blibli, puerto 34, 34, y pruebo cuál es mi IP, lo encadena por mi proxy local que sale por Georgia, lo encadena con Azerbaiyán y te dice ahora es de Azerbaiyán. Qué guay. Y bueno, ahora cogemos y decimos pues ahora para terminar un vídeo. me busco unos vídeos de esos chulos. ¿Se me pasa? ¿Estoy indeciso o qué? ¿Cuándo grabe el vídeo? Y bueno, ahí tengo unos cuantos también, me parece que pillo uno de Ucrania, bla, 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 bueno. Esto en realidad cogí una lista que tenía ya de vídeos trabajados, vídeos de estos tengo unos 3.400 o algo así. Pero que estos son dos cacharritos y te pones a buscar es muy fácil sacar cacharros de estos y en cuanto encuentras el fallo en uno, esta es la lista que tenía trabajada. Dreambox. Los Dreambox, sí, sí. Es que además tienes fallos que te dan la password con un local file inclusion, la craqueas y para adentro. Y otros no hace falta ni eso porque como vais a ver le dices oye que soy Ruth y dice venga, para adentro. No, conecto a través de toda la cadena que ya tenía y lo he dicho. Entonces, pues nada, esto es la misma, repetimos toda la misma operación esta. Intento escribir en DBSHM que sería Salad Memory o como TMPFS pero no existe, hago un fail ahí y estos también tienen barra bar barra TMP sobre TMPFS que es RAM. A ver, a ver. Ahí lo veis, barra bar está sobre TMPFS con lo cual otra vez vamos a escribir en RAM que no queremos dejar huellas. Bueno, pues esto es lo mismo, le bajamos nuestras cosas, en este caso el servidor en versión Mipsel en Mips Little Indian le instalamos hasta la parafernalia, lo ejecutamos, es que lo voy a pasar porque si no lo hemos ejecutado en el screen anterior. Pruebo que no sé ni por dónde estaba, la he ligado parda. Va, sí, pruebo a conectar a la IP, se ve que me da una negociación ahí SSL turbia, pero si uno se ha solado aquí raro, sin sentido. Y nada, ya está levantado también en el vídeo este. Ahora lo que hago es volverle a decir a mi cliente conéctate a través de la cadena que ya tenemos montada porque si os fijáis estamos en la sel de los anónimos aquí con el bocata de nocillas. Y utilizando esa cadena de conexiones que ya está creamos un nuevo proxy con mi cliente que le digo ponte ahora la escucha en el 2121 joder, cambio más de ahí parece que tengo epilepsia cambiando de screen. Pues pongo uno nuevo en el 2121 y tal. Y ahora levanto una nueva sel bueno, levanto otra sí, el que encadena los proxys y le digo ahora cuál es mi IP el otro la primera conexión supongo que la tendré que aceptar el certificado no me acuerdo ahí está le digo sí, aceptar esta nueva conexión tal que para conectar si os fijáis ha echado una cadena de conexiones es que esto es un poco lioso porque tengo varios terminales con cada uno con cadena sobre otro y bueno es un poco locura pero me invitáis a unos whisky si os lo explico y nada acabo saliendo por Ucrania y bueno pues después de toda esta tontería que no ha valido para nada dices ya puedo ver la guerra de las galaxias en ASSI seguro y te conectas es que no lo parece pero la ley Sinde ha hecho mucho daño mira lo que ha hecho aquí para poderte ver una película de cancerral emule la que hay que liar la que hay que liar y bueno ya ahora voy a dejar a Javi que si no tenemos aquí un ejemplo de la latencia que daría la latencia no es la hostia pero mejor que te pillen es mejor que te pillen y un ejemplo de descarga teniendo en cuenta que la línea que me había prestado alguien para hacer las pruebas daba 200k pues no pierde mucho de bajada para dar tres saltos ahí está bajando a 180 y daría 210 en realidad o sea que que bueno que os dejo en paz que ahora os va a decir Javi lo que hace con la gente como yo no quiero tocar mucho este ordenador demoníaco no te vayas muy lejos no aproveches para dumpear el disco no no la madre que parió panenca vale pues como os comentaba lo que vamos a hacer ahora es ver un poquitín cómo ha sido la explotación y la posexplotación desde una perspectiva más o menos policial vale es decir no vamos a entrar tanto en el forense y si en cómo se analizaría un ataque típico bueno esto es fácil ha sido Jaime vale empezamos una frase que define un poquitín cómo es el trabajo es decir una frase de Sun Tzu del arte de la guerra que si no lo habéis leído es un libro muy recomendable y fácil de entender que si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo no tienes por qué temer el resultado en 100 batallas Jaime nos ha explicado todo todo ya es sencillito vale y un poquitín hay que definir el escenario qué nos encontramos cuando pasa cuando pasa esto hay que referir una cosa es decir muchos de vosotros sois forenses nosotros cuando llegamos ha tocado todo Dios ha tocado todo el mundo ha tocado y sobre todo en una empresa que ha venido el técnico informático el de seguridad de no sé qué la abuela que pasaba por allí cuando llegas te encuentras un buen estropicio vale pero aún así hay que trabajar esa evidencia entonces tenemos por una parte que servidores y otros elementos de red la tostadora de este hombre ha sido vulnerada vale ya no calienta bien y tenemos aparte de eso la trojanización es decir tenemos la explotación y qué es lo que ha hecho que se ha querido quedar y aparte de esto los saltos que han involucrado a varios países esto requiere que es decir sea internacionalizado en este caso bueno preguntan Georgia ¿sabes? pero Georgia Azerbaiyán pues puede esto es muy típico muy típico con lo cual tenemos un resumen que es que es un escenario muy complejo para la investigación esto no es en fin esto no es algo fácil no es fácil no es fácil bueno no sé el jefe está por ahí al polo norte me podría mandar para la estación GPS entonces hay que hacer un perfil del atacante es un poquitín quién es este hombre que no se está haciendo esto evidentemente tiene amplios conocimientos en el desarrollo de Rockies y Malware esto es un Malware es decir al final la herramienta no es el peligro el peligro es como la uses está claro con lo cual para mí esto es un Malware claro puro y duro tiene amplios conocimientos en periféricos y arquitecturas de red yo en mi vida había oído una tostadora con un RJ45 pero bueno y aquí viene la clave cuál es la motivación estamos teniendo últimamente muchos casos de ataques dirigidos de causar daños espionaje etcétera es decir tenemos que no es un niño de la cuneta esto que da el botón verde y ahí te la lea parda los logs tenemos algo mucho más complejo podemos decir que es un atacante profesional vale un atacante profesional el resultado de todo esto respecto al código penal que también es importante referirlo porque nosotros nos activamos cuando digamos se vulnera el código penal es que tenemos un delito de daño en sistemas informáticos tenemos un delito de descubrimiento y revelación de secretos que puede venir acompañado por muchos más pues unas injurias calumnias ya depende del calibre de la aliada injurias, calumnias a lo mejor tienes unas coacciones etcétera y respecto a los perjuicios que se causa son dos perjuicios económicos del de la tostadora habrá que pagársela vale y el lucro cesante es decir los panes que ha dejado de tostar que eso también tiene tiene su remuneración con lo cual el resumen es que tenemos pena de prisión y una responsabilidad civil Jaime ¿tienes dinero? ¿estás ahí? y ahora vamos a comprender el ataque y es donde vamos a enfocarnos un poquito más vale es decir habría que hacer un análisis forense del binario luego aclararemos de dónde sale el binario vale esto no aparece por cien cien fusa usando pues el principio de local el intercambio ¿no? dos objetos que interactúan siempre dejan un rastro aunque esté la RAM esté donde quieras va a dejar un rastro vale habría que valorar hacer un análisis estático del binario o no dinámico vamos a centrarnos un poquito más en el estático el estudio de los saltos al final esto es una conexión TCP si tú usas tú no puedes usar infinitos proxys sobre todo porque estás usando dispositivos de fortuna es decir la misión de la tostadora es tostar pan no que te conectes por ahí y saltes ¿sabes? entonces el tema está que habrá que parametrizarlo porque más de 5 o 6 o 7 saltos no puedes dar no puedes dar según lo que quieras hacer ¿vale? si te quieres bajar una película de mega blog no que lo han cerrado de los tíos de Rapisar o de donde sea pues no puedes usar 25 proxys y luego hay que pedir apoyo internacional como hemos dicho ha internacionalizado la investigación en tanto en cuanto a dados altos hablo muy rápido pero es que tengo tanto que decir el tema es que al pegar tantos altos se ha ido por varios países y existen grupos de cooperación Interpol, Europol Interpol los que han hace poco ¿sabes que ha tenido un problema con la página web? no sé qué les ha pasado se les ha caído pues en fin cosas que pasan es así Interpol, Europol Interpol es un ente que digamos agrupa a las policías a las policías del mundo y pues tiene grupos de trabajo que son además 24 por 7 especializados en ciberdelincuencia con lo cual ¿qué se hace en este caso? pues mira se habla con Interpol oye mira me ha llegado este caso ¿tienes algo parecido? ¿puedes preguntar a los demás que me den un poquitín de feedback a ver si hay algo? ¿vale? y te contestarán pues sí o pues no y si no pues tú pues dices mira tengo esto a ver si me pueden mandar información los apoyos de los ISP es fundamental y de empresas especializadas es decir está claro que aquí dos como si el ataque es un poquitín nuevo con un rosquín nuevo como es este caso las empresas especializadas están súper interesadas ¿por qué? porque tienen que proteger a esos clientes y por último para pedir datos personales porque al final se judicializa esta operación es decir hay un hecho delictivo hay una persona que ha sido el atacante y aquí ir a por él cuando para hablar con Georgia en temas judiciales pues el juez tiene la herramienta que es la comisión regatoria internacional es decir un juez pide la ayuda el auxilio de la justicia georgiana por ejemplo en este caso o de donde sea siempre que haya justicia ¿vale? pues te vas a un país en guerra civil hay un problema a ver con quién hablas tú allí pero bueno el juez manda esa comisión regatoria internacional y se le contesta es como si el juez español para entendernos entre comillas estuviera allí tuviera capacidad capacidad de actuación allí ¿vale? y luego Eurojust que es más Eurojust es eso pero en Europa que es un pelín más rápido bueno pues empezamos con el análisis binario del estático análisis binario de la liderada de este hombre el tema estaría en que ese binario aparece por una cosa porque hay un denunciante que ha dicho oye aquí me ha pasado algo raro ¿vale? generalmente ese binario te lo entrega a él o se ha hecho un forense algo más específico y tenemos el binario ¿qué es lo que queremos con el binario? este hay que aclararlo ¿vale? no queremos hacer un análisis forense para hacer una firma que vaya un IDS no, ese no es nuestro trabajo queremos conocer esa herramienta porque conociendo esa herramienta se va a conocer al atacante pues esto es lo típico lo de toda la vida pues ver el nivel de debug si está estripeado si no está estripeado las strings en este caso estarán ofuscadas pero bueno a ver si no es la información los símbolos pues lo mismo si está ofuscado qué bibliotecas usa las secciones del binario pues ver el text el rodata el comment ¿para qué? para ver un poquitín no quiero saber cómo lo hace pero sí saber qué hace sí saber qué hace ¿vale? eso es fundamental una vez comprendido esto pues podremos ver hasta dónde ha podido llegar y sobre todo sobre todo esto va a dar mucha información porque este no es un tío que está en el foro marca ¿vale? este es una persona que posiblemente se haya recorrido algún foro tenga un nivel digamos de exposición a internet importante es un tío es un investigador además bueno investigador lo pierde cuando rompe algo eso está claro pero el tema está que es una persona que se ha movido en este mundillo ¿vale? oí comentarios por ahí si tenéis algo que decirme valorar el análisis dinámico esto es importante ¿por qué? porque aquí lo que se busca lo que se busca no es empezar a poner puntos de interrupción en el cacharro este empezar a enredar no, no, no a mí lo que me importa y volvemos a repetir es sobre todo el estudio de las conexiones entrantes y salientes no me importa qué es lo que lleve dentro no me importa tanto robar ese certificado no me importa tanto hacerme con esa CA ¿vale? bueno si me hago la CA es que estoy en su casa pero el tema está que me interesa más de dónde viene y a dónde va para eso hay que recurrir al denunciante es decir el denunciante me tiene a mí que ayudar a lo mejor tiene una máquina en producción pues un servidor X que está en producción y está vulnerado me lo denuncia pero es que por ahí sé que va a saltar él tiene desde luego ha perdido tiempo que instalar su ROD quizá ahí no va a salir una parda para instalar el ROD ya verás ahora entenderás y luego y luego también el tema está que el denunciante bueno no bueno éramos amigos hasta hace éramos amigos hasta hace media hora ¿sabes? Jaime me van a echar el trabajo bueno el tema está que el denunciante muchos de vosotros sois consultores de seguridad y tenéis clientes ¿no? y muchas veces venís con historias parecidas no algo tan digamos tan grande por decirlo así pero venís con historias parecidas y lo que se pide no solamente es que me aportes esa evidencia pero yo a lo mejor me hace falta en el transcurso de la investigación que eso siga funcionando y no solo que siga funcionando sino que me monitorices en tu CPD por dónde qué onesiones raras hay por ahí por eso no me importa tanto qué es lo que lleves es decir no me importa que estés bajando X me importa dónde vas y de dónde vienes y sobre todo porque el salto entrante vamos a decirle que está entrando por nuestro CPD y eso me va a dejar un rastro pues me irá al siguiente y al siguiente y al siguiente ¿vale? eso es básicamente lo que se suele hacer bueno es que no hay otra forma en cuanto a las conclusiones veis que soy más rápido que él es que tenemos prisa por vernos las conclusiones son muy sencillas es decir es un escenario complejo no solamente es un escenario complejo es muy complejo ¿vale? pero existen herramientas tanto judiciales que al final son las importantes son las que a ti te van a resolver te van a poner esa cara con un nombre ¿vale? así como técnicas para el crecimiento del hecho las técnicas nos referimos tanto al estudio técnico policial del binario nos referimos como a usar la estructura de red de denunciante para poder monitorizarlo nos referimos a lo que usa Interpol o usa el grupo de policía judicial del país X en fin es decir se van a enfocar recursos lo que una de las cosas que hablando con Jaime le parecía más sorprendente es lo de la es una investigación larga una investigación ¿qué pasa con el niño de las comillas? por ejemplo que es el que todos sabemos ¿no? pues en un niño que tiene el día flamenco te pone una comilla en un ID igual algo y la leoparda ese hombre de repente tiene un problema se piensa que la policía va a ir mañana o la guardia civil no, no, no bueno en ese caso pero en esto lo que pasa es que se abre en el tiempo y lo que tenemos es una falsa sensación de seguridad es decir soy impune me siento impune me siento impune igual a cometo fallos eso está claro o tengo prisa tengo prisa tengo prisa cometo fallos ¿vale? eso es una parte bastante importante de lo que es una investigación ¿por qué? porque al final esto es un juego del gato y el ratón y si al ratón falla me lo como básicamente es esto y fallará ¿por qué? la falsa sensación de impunidad la importancia del análisis del binario hemos visto que es relativa es decir conociendo el binario pues viendo viendo cómo se ha hecho y en este caso si lo vemos hombre se podría llegar a un OVJDum a hacer ahí alguna historia pero realmente lo que me importa es ver quizá más cómo lo ha hecho en el nivel técnico ¿hay algo parecido por ahí? es decir se puede ver si es una herramienta que lo ha hecho él ¿verdad? no sé si eres autónomo pero el tema el tema es que se puede ver o es una cosa copiada es decir que se pueden sacar muchos datos ¿vale? y las conexiones de red que es fundamental es fundamental porque al final nosotros que perseguimos perseguimos IPs conexiones que nos va a llevar al final a la casa de alguien y la importancia de la investigación policial clásica ¿qué es esto? es decir muchas veces sobre todo los que nos gusta mucho la seguridad nos movemos mucho la seguridad tú enfocas casi toda la investigación en hacer un buen análisis forense lo enfocas en en coger un PK para analizarlo de arriba abajo pero bueno es que hay mucho más que eso es la investigación policial clásica ¿qué es la investigación policial clásica? el voy y pregunto aquí el voy y me recorro a este foro y voy a ver si esto coincide con lo otro el pregunto el camino judicial que es complejo no solamente los caminos de Dios son inescrutables los judiciales no me has tú son complejos entonces hace falta alguien que se mueva que se mueva en ese sentido ¿por qué? porque al final es coger la caballería ir a por el atacante todos juntos y otra cosa importante es nosotros por ejemplo en una investigación que sería que sería internacional depende mucho del juez ¿vale? nosotros podemos tener ciertas evidencias si el escenario criminal o lo que sería el hecho delictivo pasa en España pues un poco más fácil si vamos al extranjero es un poco más complicado pero por eso el juez hay que ir con él comisión relatoria internacional etcétera 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 el trotador lo he visto está todo bastante controlado y básicamente eso a ver si salimos fuera ya ¿eh? también también una cosa importante que esto hay que enfocarlo que me gustaría me gustaría comentarlo Jaime no deja de ser un investigador que ha desarrollado hemos estado dándole unas vueltas ¿no? de cómo enfocarlo una investigación de un ataque un ataque que puede ser muy posible es decir imaginaos que te hacen este escenario para atacar un escada tenemos un problema tenemos un problema tenemos la motivación además el tío tiene las herramientas el atacante en fin el tío la leoparda ¿no? entonces hacer estos POC está muy bien porque se conciencia la seguridad no solamente la nuestra está concienciada la vuestra también la de Jaime ¡buah! sobrado pero el problema está en esa empresa que tiene un tostador puesto y un vídeo que es impresionante por ejemplo es impresionante que un tío tenga enchufada su HP ahí y la gente salte y no se dé cuenta es decir hay que concienciarse la seguridad porque al final al final esto es una cosa de todos es decir yo voy porque resulta que el de la impresora tenía abierta porque el otro no sé qué porque el otro no sé qué porque el otro no sé qué ese es el problema ¿vale? y si entre todos en este foro conseguimos llegar digamos a una especie de cooperación que nosotros podamos recibir vuestro feedback de entrar en herramientas tal esto lo otro lo otro lo otro pues entonces se podrá hacer algo más seguro ¿por qué? porque al final todos vamos a ganar ¿de acuerdo? un aplauso ¿no? vamos muy mal de tiempo entonces preguntas muy concretas son muy rápidas ¿vale? ahí hay una hola 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 buenas yo quería preguntarle a Javier era aquí aquí yo quería preguntarte presente que analizar sí sí eso es un problema eso es un problema pero este hombre estamos diciendo que tiene un Rodky escondido en un sitio que ese sitio al final es donde va donde él va a saltar es que esto es un poco más complejo el problema el problema está que primero habrá que hablar es que no te veo esto de hablar aquí aquí ah vale vale el tema de este es me imaginaba esa pregunta el tema de si por ejemplo salta por un periférico que ejecuta todo el RAM que es volátil se reinicia se pierde me da igual es que es un salto estamos viendo que buscamos la motivación y sobre todo el último por el último sitio ha ido es decir ha dejado instalado un Rodky quizá ahí a ese sitio va a volver ¿por qué? porque es un sitio que es fácil es un sitio que ya lo tiene es una de las cosas que dijo si tengo tropezientos mil dispositivos no voy a reutilizar falsa sensación de impunidad es decir ¿tú crees que va a perder una persona? es que al final viene mucho la importancia de la investigación policía clásica la lógica el perfil del criminal por decirlo así el perfil del atacante ¿tú crees que un tío se va a tirar 60 años haciendo esto todos los días para ver el marca? no hombre no nadie hace eso puedes hacerlo un día pues aquí muy bien pero al final tú vas a tener tus periféricos la disponibilidad de periférico por ejemplo es decir tú vas a tener vas a tener tus digamos periféricos que son favoritos y esos vas a saltar por ahí ¿por qué? siempre son más rápidos están más disponibles lo que sea eso es lo que lo que sería el forense de todas formas el forense que sería por ejemplo si el Rodky final está en España vamos a decirlo el objetivo final está en España lo que yo analizaría sería el último Rodky yo no voy a estar analizando Rodky Rod no yo uno lo demás es empezar a ¿vale? a ver los saltos no analizo 15 ¿para qué? ¿para qué? a mí lo que me interesa es la motivación ¿vale? no sé si se ha aclarado lo que busca son los blogs del ISP que te va a dar bueno también recabando los apoyos sí pero bueno en fin pero eso no se puede ¿de dónde ven? sí está claro que está el ISP ¿quién lo sabe? ¿quién sabe todo aquí? Google y el ISP es así es decir hablando con el ISP oye tengo este problema ha pasado esto ¿qué me puedes aportar? ¿qué me puedes ofrecer? además esta conexión venía de aquí sospecho que he ido por aquí ¿vale? entonces son más herramientas por eso no he querido enfocarlo todo al forense porque el forense es que no puedo hacerlo no puedo hacerlo pero sí hablaré con el administrador para preguntarle oye ¿tú cómo monitorizabas? bueno está claro que no no monitorizaba nada ¿no? pero está claro que tendrá algo que decirme y si no la ha liado a parda es su problema ahí también está claro la ha liado a parda ese es su problema y en fin muy bien muchísimas gracias aplausos